¡Ah! ¡Qué raro! ¡Mmm! ¿Qué es esto? ¡Ah! Es lo mismo que te iba a preguntar. ¡Mmm! 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 Sabe como a madera, chafa. ¡Ah! Pero es lo único que tiene la escuela. ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Hay carteles de que venden paletitas de Springtrap! ¡O de que venden refresco! ¡Y yo no veo nada de eso! Tal vez simplemente nos vieron la cara, así que esto es lo que nos podemos conformar. ¡Ah! ¡Hola! ¡Ay! ¡Hola! Yo les puedo. Yo sé varias cosas. ¿Y por qué sus compañeros actúan así? ¡Ah! Pero tú nunca hablas. Es más, ¿puedes hablar? Sí, sí puedo. No soy mudo, Minza. ¡Ah! Pero, ¿y por qué estabas entrando en la orilla? Porque ellos no son ellos. ¿Qué? ¡Ah! Mira, ¿ves lo que pasó con ustedes, no? Que la maestra empezó como a hipnotizar a todos y ustedes lograron escapar. Sí, pero cuando entramos por la ventana a la cafetería para llegar a la salida, resulta que nadie recuerda nada. ¡Ah! Pues, la maestra... ¡Ah! Yo he estado en esta escuela durante bastantes años. Durante bastantes años. Y la maestra varias veces ha hecho cosas extrañas. Ha hecho que los alumnos más inteligentes que la retan, reprueben. Pero, ¿cómo? No lo sé. Hace varias cosas extrañas. Puede que ustedes vengan de otro universo. ¿Qué? Sí, que su universo, pues, explotó y los trajo aquí. Y aquí no ha ocurrido nada. ¿Y dónde están los nosotros de acá? Igual y los mató. O sea, ¿es como si ahorita ella nos matara a nosotros para que llegaran otros nosotros y nadie sospeche nada? Ah, sí. Algo así. Eso es siniestro. Una maestra que hace sin alumnos. Sí. Espera, ¿y eso quiere decir que mi mamá no es mi mamá? O sea, sí es tu mamá, pero bueno, la mamá de otra, tú. Ah, pero ella no es la mamá que me crió ni nada de eso. Es otra señora. ¿Igual a mi mamá? Sí. Entonces, ¿estamos en otro universo? Sí. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque en este universo han ocurrido varias cosas extrañas con esa maestra. Pero, aunque descubramos algo, nos pueden mandar a un universo donde no hay nada. Nos pueden mandar al desierto y ya. Por eso, lo mejor es que pueden hacer es seguir sus indicaciones. Pero, nada. Ustedes cumplan con su rol de alumnos y no se metan en lo que no les llamaron. Pero, es que no solo nosotros estamos en peligro, también los alumnos. ¿Alguien con poderes por qué entraría a la escuela? Chica, deja de investigar. Cierto. ¿Por qué estaría de maestra de niños de secundaria? No lo sé. Y ahora, lo peor es de que sus compañeros los ven como los locos del salón. Incluso a mí. A mí me ven... Tú creías que yo era mudo. Ay. Música. Música. Gracias.